Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola A Don León acompaya El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de vegano Traía su pistola Super Pro Parque Americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta A mi sumarrín De este Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas Te doy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Y vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Que siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Mi fortuna la puse en tus manos Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor Que verás por las calles Sustiendo de amor Y sus ojos mirando Con retratos Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres De masazas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Y pobre viejo! ¡Uy! ¡Ya le va con Pajadera Aguilar, hermano mío! ¡Saludos viejos! ¡Dios, buen día! ¡Uy, mañanita! ¡Uy! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando Día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Un mantra Y a un rato No es su tiempo No es su amor Y 25 años Y en mi corazón No es su amor No es su amor No es su amor Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Palomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Estaban haciendo una pista en la sierra Porque en nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Arriba el jefe Espina en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones que me quedan a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata, al fin tu te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay cuando tu vuelvas, no me encuentras vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás Y échele mi tumba a tu vida Ah que bárbaro viejo Y ahí le va doña Rosa Bernal Castro Casi nadie Mira Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo No me encuentres vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba Irás a mi tumba y allí llorarás Espina en el alma que aumenta el dolor Son mil ilusiones Son mil ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Ay en el rancho Que feliz vivía En esa casita Hasta donde crecí yo Ay en el rancho Que feliz vivía En esa casita En esa casita Donde crecí yo Un pez de caliente Arado de horror Un pez de caliente Unida con queso y frijoles Así crecí yo Recuerdo el consejo De mis pobres viejos De mis pobres viejos Que me lo decía Con el corazón El hombre El hombre tanquilo Formar derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Me desea mi madre Con mucha experiencia No apure ese tiempo Que tiene el reloj Lleva la calma No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia De un ranchero Que en busca De dinero Se fue a la ciudad Como extraño Yo a mi gente Andaré por el monte Y oír La vaca Suramar Llevámonos Llevámonos Para rancho Pariente A ordeñar La chiva La burra Y todo lo que se ponga En frente a ella Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lujo Lujo Sin dinero Yo pude lograr La vida Del rancho Es como ninguna Y en vida O muerto Quiero regresar Soy la historia De un ranchero Que en busca De dinero Se fue a la ciudad Como extraño Yo a mi gente Andaré por el monte Y oír Las vacas Suramar Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato Me contestó mi papá No encontré padre Ni madre Quedé dichado De mí Y mi mayor ambición Era enseñarme Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerro en un calabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Se alejó de mi lado La ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño sincero Que un día me curó Desde entonces Se ha vuelto de fuego Mi sangre en la duvena Desde entonces La sombra del árbol También se acabó Música Que tristeza Las aves del campo Se van descerrando Música El arroyo donde ella lavaba Un día se secó Un día se secó El cacar con pared Ya no ve donde ella vivía Música Una noche después De su ausencia También se quemó Música 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 Los caminos que junto Nos vieron Se llenan de espinas Música Por la noche Y me dicen los vientos Que no volverán Música 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 Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Música 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 El jacar con paredes de algo de donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola A don León acompaña El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Música 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 Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Música 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 Traía su pistola Traía su pistola super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Música Para vengar a su hermano Música 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 Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo, Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Qué pobre viejo! ¡Uy! Ya le va con Pajadera Aguilar Hermano mío Saludos viejos Dios te bendiga ¡Uy, mayanita! Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella Te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y a un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie ¿Cuál es su dolor? Si se caen Las torres Más altas Por eso Un rey pobre Por amor Quedó Estaban haciendo una pista En la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire Y en pocos segundos Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elemento Eran elemento de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan Porque pa' la celda Van a caminar O solo que traigan De los que me gustan Con eso Torito Se puede arreglar Como ahora los radios Ya son muy usuales Se comunicaron Para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana Nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras Nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero Con ellos hablar Que vayan al rancho Donde yo he nacido Allá tengo pista Para aterrizar Quiero que se pongan Al tiro conmigo Y buen billetito Se van a llevar No sé cuántos años Tengas Y ni quisieras saberlo Vale la pena Un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Así, así, así Así, así, así Así como tú Así, así, así Así, así, así Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así como tú, así, así, así como tú, hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo, y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer, así como tú, así, así, así como tú, cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable y sin exagerar, y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Ay, en el rancho que feliz vivía, en esa casita donde creció, hay, en el rancho que feliz vivía, en esa casita donde creció, así como tú, En esa casita donde crecí yo Un café caliente, un grado de horror nida Con queso y frijoles, así crecí yo Recuerdo el consejo de mis pobres viejos Que me lo decía con el corazón Ser un hombre tranquilo, formar derecho Y quiere a tus hijos como lo hago yo Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Lleva la calma, no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte y oír la vaca su gran mar Y vámonos pa' el rancho, pariente A ordeñar la chiva, la alburra Y todo lo que se ponga en frente a ella Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujos y dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte y oír la vaca su gran mar Entonces canta de혜 sie除la Y ahora parece que menos me爾んな El ranchero es como una comunidad Ni mi hija en común Y así no me lo tenga De lo español Ya amarg강 Tendré Y ahora Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la avena Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mangado tu avar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El puste de una montura y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El puste de una montura y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama El puste de una montura y que lo usara una dama lo que quiera Estar entre mis dos vicios El puste de una montura y que lo usara una dama lo que quiera Estar entre mis dos vicios Mi espina en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones mi miedo a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Al fin tú te fuiste Y me dejaste Con el alma herida Ay cuando tú vuelvas No me encuentras vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Y échele mi compadre Ja 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 Ah que bárbaro viejo Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro Ja ja Casi nadie Mira Ay Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo No me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y allí llorarás Estira el alma Y aumenta el dolor Son mil ilusiones Son mil ilusiones Mil vidas a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Que tiene una flor Que tiene una flor Como las espinas Como las espinas Como las espinas Como las espinas Yo soy como el hijo pródigo, nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia, para tomar mi camino Me contestó mi papá, dijo no seas insensato Toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato A los quince años me fui, y a los veinte años volví No encontré padre ni madre, quede dichado de mí Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar Me agarraron prisionero, y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció, con bastante tiranía Me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí De los pies a la cabeza, el maquito de estatura De la cabeza hasta el cielo, yo le calculo a su altura Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa, y se persigue la iglesia Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobre el saliente lo grande, chequen su historia nomás De chorra y cen en el amor, hay muchos hijos A veces en residencia, a veces casa campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama Desde Chávez en las cuevas, o aquí en el Chapo le llama Por medio de este corrido, voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino, para otro Chapo me sumar Gracias ¡Mate! ¡Mate! Sí, bueno Hoy nos vamos a las 4 de la mañana, dice el compa tigreo Saludos, saludos ¿Qué trae, trae roca conmigo el tigrillo? Me quiere pegar, me tiene hambre desde ayer Que cante, que cante Saludos para la familia Portillo Saludos a la familia Treviso Compa Jorge que anda muy trabajador desde ayer Bueno, vamos también un saludo Para toda la gente temorense Que anda por aquí, la visita de la familia Costa Con mucho gusto, con su amigo Ramón El Malcriado, saludos Saludos para Guadalupe Para Nubia Saludos para el compasame También de parte de Gaby Señores, pidan la otra de Bucanas Porque el tigrillo va a amanecer cantando aquí ¿Sí o no? Échale Bucanas Saludos para Para el liceo, dice, su compa Rulo ¡Tómale, viejón! Don Trini, ¿cómo anda, don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más centrado ¿Qué una llanta de güey? Don Trini anda buscando novia esta noche, ¿eh, Don Trini? ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar ¿Eh? ¿Le gustan las de 15 para arriba, Don Trini? Doble corte, ingeniero Ya dijo, Don Trini Vamos a continuar continuando, pariente Muchísimas gracias por esos besotes Gracias ¿Fiesta en la sierra? Claro que sí, viejo Cuando tenía mi tetona Ahorita le complaceo Sale Vamos a complacer con este corrido Que hace rato nos lo solicitaron Y dice, Don Trini Sale, viejo Vamos a continuar Todos roncos, viejo Todos roncos, pero Todos roncos, pero bien contentos, pariente La neta Que andamos, pero bien Alterados, viejo Vamos a complacer con esta canción Corrido Y dice, Don Trini Es una jamera del año Que salió de Culiacán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un escolque de guacho Ni en el rete federal Ahí venían dos plegones Moriendo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Checando su celular Ayer no gales sonora Ayer era emigración Los muchachos se miraban En mucha satisfacción Le dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Claro, pariente Claro, pariente Dice Dijo el compa Los malos Ay, como azú Pero bien Cuando cazaron tu sol Soltaron la carcajada Se pusieron un perico De esa Vamos a lavar El destino de la carga Era la de gas De bala Ah, bárbaro Llegaron a su destino Sin contratiempo De nada Por una border patrón La jane iba a escoltada No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada Gracias Nomás sé que la miraron También merezco Cargada Llevando cuerno de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parejada Gracias Saludos para el compa Joel Quiere la reata Que le toquen Que le toquen La canción de la reata La gente de Batopilas También saludos Que nos visita Dice saludos a los periqueros También saludotes La gente de Ciudad Juárez Al compa Christopher Allá uno de los chacas De Ciudad Juárez Una frontera Bueno, yo le quiero enviar Un saludo Para la gente De la mesa De Egwis San Ignacio Batopilas Chihuahua Un saludo Para todos los que encuentran Que se anden por allá De Chipahuique De Los Amoles Pancho Viejo Bueno, de tantas La gente de Parral También Desde Cuauhtémoc Saludotes Especialmente Para la gente De Batopilas La tierra de mi mamá Allí nació mi mamá Gente de Temoris También saludos Gente de Temoris De Guamuchi Sinaloa Saludos A ver un poquito Departes amigo Trine Arriba Chihuahua Que es mi tierra También Yo soy aquí El estado de Chihuahua Tengo el orgullo De ser de aquí De Chihuahua Y todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente de Chihuahua A la gente del bueno Ese día la desarmaba Eran varios pistoleros Policio le da la gente de Chihuahua Se llueve la naranja El estado Policiales y machos Pero no lo respetaron Desde esta lluvia de malas Aquellos hombres pasaron Gracias ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo! ¡Eso es viejo! Tomaron la quince azul Con rumbo para Sinaloa Les pusieron un reten Al entrarán a Bocoa Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se desapareció ¡Dios! ¡A los aparientes! ¡Dios! Dicen que siente el M, otro dice que el Chapo, se va que el héroe no toca, pues son de muy alto rango, son de los más poderosos que tienen, a dos de mando. Gracias, muchísimas gracias, pariente, gracias, saludos a mi compa Raúl, que le gusta mucho el corrido por ahí, a mi compa José, a la gente de Temor y Chihuahua, a las amo, hola, que sí, hombre, gente bonita, el güero Chihuahua aquí está para complacer, vamos a complacer una canción. Mande, y la higuerita se secó. Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabe bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. ¡Uno, guacho, Chihuahua! Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y vuelvo en la... ¡Gracias viejo! ¡Gracias! Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero un chingo y no lo puedo evitar. ¡Gracias! 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero un chingo y no lo puedo evitar. ¡Muchísimas gracias viejo! ¡Gracias de veras, muchísimas gracias por esos aplausos y apoyos que nos brindan! Próximamente, ahí viene el disco nuevecito, viejo, nuevecito. Por acá, mientras vamos, vamos a morir un saludo de ese compadre. Un saludo para Willy, para Dani Miguel, mi compa Amore, el corrido del 24, viejo. ¡Sale, botas del mal creado! ¡Vamos a complacer! ¡Claro que sí, viejo! ¡Saludos! ¡La gente de Huachachi! ¡Toda la gente bonita! ¡Gente de Temoris! ¡Saludos para la gente de Cuauhtémoc! ¡Toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros! ¡Compa Miguel! ¡Continuamos continuando viejo! ¡Sale pues compadre! ¡Como no, nos saludamos con muchísimo cariño! ¡Había una fiesta en la sierra! ¡Las letras y letras tronaban! ¡Había pelico y licor! ¡Y hoy ha visto la pasada! ¡Con un duermo entre sus manos! ¡El jefe los observaba! ¡Compadre! ¡Si! 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 Bueno compadre de veras... ¡Un servidor! ¡Les queremos agradecer muchísimo! ¡Por esta pachanga! ¡Que nos pusieron a todo bar compadre de veras... ¡La gente de Huachachi! ¡La gente de Temoris! ¡A toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros compadre! De veras, muchísimas gracias ¿Cuál? ¿La Riata? De veras, casi no lo entiendo De veras, parece que me dio un chingo de gusto Como decimos en Sinaloa Que estuvieron aquí con nosotros El carro 300 ¿Cómo va el correo? ¿Qué dice? Era un carro de la Chrysler Y un automóvil 300 Se subió, subió y Mauricio Felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? Que los vacarían ya muertos En el asiento de atrás Ya la muerte va a tomarlo Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Gracias Buenas noches Gracias, gracias a todos Por aquí Comenzé que ya estábamos y enzo A la gente de la comida Como decimos Y el agua Que no te abriga Con el agua Con el agua O3 Con los agua Con el agua Con el agua y 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